Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Sey Awakening Codes y a una cuenta nivel Olimpo súper especial. Hoy vamos a ver una de las cuentas más misteriosas desde que empezó el juego. Es una cuenta que ha participado creo que en casi todos los Yamirs si no es que todos. La conocemos normalmente como Letras Chinas, como Vanessa, ha sido un misterio total quién es el dueño, quién la maneja, quién es el que juega. Pero hoy tenemos toda esa información que vamos a ver mientras chismoseamos los templos y las unidades, así nos enteramos por fin quién es el famoso dueño de Letras Chinas. Acá estamos entonces en la famosísima cuenta Letras Chinas que ahora se llama BTH Dr. Vader. Y es porque el dueño original de la cuenta ya no está jugando, aunque sigue siendo el dueño. Lo que él hizo fue encontrar un grupo de locos que le ayudaran a manejarla, que le ayudaran a mantenerla como al día. Por si él algún día quiere volver a jugar, ahí la cuenta está lista, ready to go. Eso sucedió hace unos 4 Yamirs y el piloto principal en este momento es Anakin. Su nombre real es Pietro, pero lo conocemos en el juego como Anakin. Él también tiene una cuenta que ha participado en Yamir muchas veces y es el encargado de mantener, digamos, al día la cuenta, clasificarla. Y la verdad es que les está yendo súper bien. Como pueden ver por el nombre, ahora cuentan con la ayuda de Dr. Yoka también. Los otros dos miembros del equipo son Renan y Renato. Pero bueno, vamos a empezar entonces, mientras hablamos un poquito de la historia de esta cuenta, vamos a empezar por los templos, que es lo que siempre nos gusta ver. El orden aquí ha cambiado un poco, creo, desde la última vez, pero no tengo ninguna duda que el códice acá de Armaduras Renacidas va a estar completo. Esto es esencial no solo por los efectos de la Renacidas, sino por el bus que nos dan al pabellón. Ahora, como dijimos hace un rato, este cambio, digamos, de conductor de la cuenta sucedió hace 4 Yamirs. Y si no estoy mal, en este que acaba de pasar en el último, obtuvieron su mejor resultado. Tenemos por acá todo en nivel 5, probablemente he escuchado que esta es una de las cuentas más altas de aquí de toda la global. La última que vimos fue la del ZOR, ¿cierto? Esa cuenta, la del Arvizor, está en unos niveles estratosféricos también. Y creo que es muy comparable, están en un nivel más o menos similar. Recuerdo que ellos también tenían esto, como en niveles 60 y pico. Los de arriba son niveles que no se pueden progresar después de un momento, porque están limitados por la cantidad de caballeros. Pero estos niveles de habilidad de abajo sí son donde la gente puede sacar ventaja. El problema es que se vuelve costosísimo después de cierto nivel. Entonces, tenemos físico en 67, cósmico en 63, tenemos la protección en 56, el control en 67. Y por último, la voluntad que le decimos, la voluntad del pollo, está en nivel 69 por llegar a 70. El buff total que tenemos en estos pabellones, entonces, para esta cuenta son más... No me da ni la matemática, 61 de velocidad y eso es para todas las unidades del juego. Este pabellón creo que es probablemente lo más roto que ha salido. Aparte de las flores, las flores estuvieron desde el principio y siempre fue algo que desniveló el juego. Pero con la salida de estos pabellones, definitivamente lo terminaron de romper. Hablando de flores, vamos a ver, aquí es muy probable que encontremos todo el grado 5, nivel 160. Y sí, efectivamente, ni siquiera sé si vale la pena. Bueno, podemos ver la bonificación total. Mientras tanto, les cuento un poquito más. Anakin, que es el conductor principal de la cuenta, entonces, ha estado a cargo, creo que de los últimos 4, Yamil. En este último, creo que ganaron acá en la global, pero lo que sorprendió a muchísima gente fue esa final con Fakir en la intercontinental. Donde le dieron una pelea absolutamente espectacular, terminó 3-2 y muchos dicen que Fakir solo ganó con un poquito de suerte. Yo, personalmente, estoy súper emocionado de ver cómo estos locos vuelven a llegar. Ojalá les vaya bien en este Yamil que viene. Porque creo que son unos de los que tienen la combinación perfecta de buenos niveles. Y además, muy buena estrategia, muy buen trabajo en equipo. Y saben qué es lo que están haciendo. Para jugar contra Fakir, eso es lo que se requiere. Uno no puede ir a jugar a lo loco y esperar ganar. Tienes que tener la mejor estrategia del mundo si es que quieres tener una oportunidad. El templo de los renacidos, que es el de Shion y el de Alon, ya está en 560 también. ¡Oh my God! No, este ya estaba, este es el viejo. Y este es el otro nuevo. Este está en 5, nivel 100. Nivel 100. Con estos templos, yo creo que el mezclador de flores... ¡Ay no! Me da spoiler. Yo lo puedo ver acá. Ustedes no lo pueden ver porque está detrás de la cámara. Pero está en grado 9, nivel 92. Eso es una bonificación total de casi 6500 de vida. Y 246 de perforación de los dos tipos de defensa. Encontramos acá en este templo una buena mezcla de unidades de soporte y también de ataque. Tienen Milo Divino y Thanatos, que son súper esenciales en este momento. ¡Orfeo! De verdad. Están aprovechando, definitivamente están aprovechando este templo. Para maximizar el daño y también la supervivencia de este Orfeo. Y el resto son todos medios soportes. Xion, Shun, tenemos a Cain, tenemos a Artemisa y tenemos a Lone también. Ahora, esta cuenta es famosa por haber llegado a Yamir muchas veces, pero siempre tener un poquito de mala suerte al final. Siempre se quedaban un poquito cortos. Y eso medio que empezó a suceder también con este nuevo manejo. Pero después de uno o dos Yamirs le dieron la vuelta totalmente. Tuvieron hasta problemas de desconexión en medio de peleas, que es algo que no debería pasar en un juego de este calibre. Pero bueno, ya todos sabemos cómo es la cosa. El pabellón de aspectos lo tenemos en nivel 112, que nos da... Lo más importante siempre es la velocidad. Nos da una bonificación de 16, parejo para todas las unidades. Con eso terminamos los templos. Vamos a darle una chismoseada acá al inventario, que fue una idea que me dio Fakir. A mí nunca se me había ocurrido. Pero es interesante ver exactamente qué tienen por acá. Si tienen muchos fragmentos de tomos azules. Tenemos 117 fragmentos verdes. Son casi dos tomos, ¿cierto? Estos cuestan 60. Y de fragmentos azules tenemos... 1979. Entonces estos locos son del club de guardar los tomos en fragmentos. Que es una muy buena estrategia para ahorrar espacio en el inventario de caballeros. Ya que tiene un límite de 2.000. 2.000 suena como mucho, pero con toda la basura que uno tiene de tomos morados, de caballeros C, de caballeros B, esta es una buena estrategia para no acumular mucho por allá. De resto que nos sobran, nos sobran 47 burbullos de los dioses, ya teniendo todo en nivel 5. Y no muchos polvos. Donde están bajitos son los polvos para las renacidas. Entonces, en la próxima no va a ser tan fácil. No, mentira. Tienen 43.790 polvos, sino que no salen en el inventario. Pero bueno, ahí terminamos entonces con esas cositas. Podemos empezar a ver las unidades. Vamos a empezar con las unidades. Las vamos a ver una por una. Y aquí el enfoque no van a ser los niveles de habilidad, porque creo que en estas cuentas ya todo está 5, 5, 5, 5. Nos vamos a enfocar más en sus stats y también en el cosmos legendario, que es donde puede haber un poquito de variedad. Esta cuenta también es famosa por tener unos cosmos de triple velocidad espectaculares. Vamos a empezar con los dioses. De primera tenemos por acá Atena, con Hada de Pantano, que es una configuración bastante común. Y ahorita que estaba hablando con Anakin, él me contaba que para este Yamir, el que se está jugando ahorita en este momento, él se ha movido más a un rol como de coach. Y Renato es el que va a estar activamente controlando la cuenta cuando estén en las peleas. Hades lo tenemos con dientes de dragón. Poseidón se utiliza más que nada con este, o si no con... ¿Cómo se llama el otro? Libro de Muertos, se ve un poco también. Poseidón con Iris, y este parece ser un Poseidón... No, lo iba a decir, dice que Poseidón de soporte, pero igual tiene 14.000 de ataque. O sea, soporte las pelotas con todo de que tiene águila. Poseidón está entre una de sus unidades favoritas, por eso lo tienen en estos niveles. Hay muy pocas cuentas que hayan llegado a Poseidón a 5, 5, 5, 5. Artemisa la tenemos con Serpe con cuernos, entonces está enfocada en daño para el team Artemisa Brillo. Y a Himnos lo tenemos con Serpe también. Así me gusta jugarlo a mí, enfocado en daño. Está con ramas, también con nalgas. Este no es un Himnos para cargar a Milo solamente, es un Himnos para matar. Thanatos, también con Serpe con cuernos. Tiene más 90.000 de vida. ¿Cómo es eso posible? Y no les puedo mostrar la velocidad, pero es hermosa. Tiene un número hermoso ahí en ese lugar. Está con ramas y nalgas, obviamente. Así que su penetración de daño físico está en 1136. A continuación, el asquerosito de Orfeo, el cual está con árbol de resurrección. Esta es una configuración que se ve normalmente también más 14.700 de ataque cósmico. Alone, que es el nuevo EX, es la unidad más nueva. Lo tienen con Viuda Negra y es un viuda que ni siquiera está así como súper, súper mega este cosmo. Ahí tienen lugar como para crecer un poquito más porque tienen más vida que ataque. O a lo mejor es en eso en lo que se están enfocando para engañar al enemigo. Después tenemos a la hermosa Mayura, que obviamente no tiene cosmo. Seguido por el Milo clásico, que ya no tiene cosmo tampoco. Shaka Chimbo, sí tiene, con mandala y una velocidad estratosférica. No se las puedo mostrar, pero créanme que es una locura. Hay muy pocos shakas que sean capaces de superar esto que estoy viendo. Tienen solo 42% de status hit, pero después de la renacida eso ya no es tan importante. Camus, que es una unidad que no se utiliza mucho, pero que sí fueron muy popular en un momento. Y fue una de las combinaciones favoritas también de Anakin. Utilizar los Ice Boys, después maximizar el daño con Leo. Y aquí lo tenemos todavía equipado, probablemente con un cosmo clásico que no se está utilizando mucho. Mu, no tiene cosmo. Es una unidad que no se ve en Yamil nunca, ¿no? Shura, sí lo tienen. Con Serpe con cuernos. Aunque Shura es un poquito rápido. Esta está un poquito extraña, esta configuración. Puede ser que lo tengan ahí equipado solo como porque alguien guarda el cosmo. No se utiliza Shura. Pisces, sí, con quimera, ramas, nalgas. Trece mil quinientos veinte de ataque físico. Este Pisces con un poco de pérdida de vida te desinstala todo. La pobre vaca no tiene ropa. Es una vaca en cuera. Máscara de muerte, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que Tauro no tenga ropa, no tenga cosmo? Y máscara de muerte, sí, está equipado. Seguramente lo utilizan para asalto de legión. A continuación, Saga. A ver qué tal este Saga Boom. Con quince mil quinientos cincuenta y dos de ataque cósmico. Con sella, como dijo algún youtuber loco hace muchos tiempos. Con sella para poder tener esa penetración de defensa cuando no hay muchos enemigos. Y son dos los Saga. Uno con casco y otro sin casco. Y este le falta la mitad del cosmo. Seguramente entonces utilizan el con casco. No, el sin casco. Leo, a ver si todavía lo tienen equipado o no. Esta combinación ya no se ve. Es una unidad que es supremamente difícil de usar. Mientras que ahora hay a Shiki con catorce mil trescientos de ataque cósmico. Ever Blaze con llama eterna. Y destino de la runa, seguramente por la velocidad. Shion regular lo tenemos también con cadena de Festo. Solo seiscientos treinta y dos de nivel crítico. Entonces no va a ser muy probable que lo conecten. Igual con este nivel de vida, noventa y dos mil. Y cadena de Festo es posible que sí llegue a one-shotear. Sagitario con la armadura de papá Luchón. No tiene cosmo, pobrecito. Después sigue Doco. No tiene cosmo, pobrecito. En estas cuentas de tan alto nivel, muchas de estas unidades, si no se utilizan, simplemente no se cosmean. Para no tener el cosmo por ahí perdido y después no encontrarlo. El Pope sí lo tienen con dientes de dragón. Más sesenta y ocho mil de vida. Velocidad más o menos. No está muy estratosférica. Y este cosmo ni siquiera está subido. O sea que lo tienen equipado como por rellenar. Sagichimbo. No, sin cosmo, obviamente, Shun Nebular. Sin cosmo, obviamente, el Pato Dorado. Sí, tal vez tenga. Y tiene una velocidad hermosa también. Lo tienen con Mandala. Doble velocidad en el cosmo, obviamente. Orfeo, que es una de las unidades más fuertes y además es una de las unidades favoritas de Anakin para jugar en este momento. Lo tenemos con más catorce mil seiscientos de ataque cósmico. La Cruz para balancear un poquito esa resistencia al daño físico con la resistencia al daño cósmico de Inframundo. Y serpe con cuernos. Aquí sí no hay variante. No hay nada que funcione mejor. Canon de Géminis lo tenemos con una configuración normal. Aunque tenemos nuevamente runa de destino. Destino de las runas con doble velocidad. Y nos estamos acercando a una unidad que está por llegar. Que es donde tienen equipados varios de sus cosmos triple velocidad. Chijima. Desequipado. No lo están utilizando con Artemis Abrillo o a lo mejor están como cambiándolo en este momento. Tectol de Cáncer sí, con solo 20% más o menos de probabilidad de estado, pero muchísima velocidad. Cain, que lo vimos que estaba en el mezclador de flores, va a tener ochenta y cinco mil más de vida. Foxia, obviamente. El cosmo este ultra resistente que todo el mundo está utilizando hasta en atacantes. No tiene velocidad porque no la necesita. Este man simplemente se para ahí y te salva de la muerte. Canon Dragón Marino con árbol de resurrección. Lo tienen equipado. Sorrento probablemente no. Sí, Sorrento sí lo tienen. Con 74% de status hit. Seguido por el grandioso Krishna, que yo he estado tratando de utilizar, pero es medio vasofia. Luego tenemos a Saori, que le falta a cosmo. Es una unidad que no se está viendo. El pollo tal vez sí para PvE. Este man no se utiliza mucho en PvP. Es difícil hacerlo funcionar. Pegaso divino, sin cosmo. Y este Shiryu. Quiero ver la vida de este Shiryu. Más ochenta y siete mil de vida. Con Narciso, para que esos espadazos duelan. Y me da la idea de chequear el robo de vida. Treinta y un por ciento. Este Shiryu te arruina la vida. Luego está Shun divino, que es otra unidad muy popular. Lo tienen con dientes, no con armadura de festo para ayudar contra Milo divino. Siguen con la clásica de dientes porque este te salva de Thanatos. El otro te protege contra Milo, pero si el Thanatos te logra marcar más noventa y un mil de vida. ¿Cómo llega uno a estos niveles? Este loco estaba en el mezclador también. ¿Se acuerdan? Estaban él, estaba Lone. Habían varios. Por acá está el pato divino. Sí lo tienen equipado. Con Iris para ayudar a todo el equipo. Muy buena velocidad. 84% de status hit. Este pato sí no falla. Leo divino, el más fuerte de todo el juego. Obviamente no tiene cosmo. Milo divino, sí. Y lo juegan con Quimera. Aplausos por no ser un usuario de Milo divino con Rock. Radamantis que también se ve mucho. Con Serpe con cuernos, ramas, nalgas. Nada de velocidad. No la necesita porque además así aprovecha la Serpe. Minos lo tienen equipado. 90% de status hit. Ayakos probablemente también lo tienen con Fucsia. Ayakos se ve mucho o con Fucsia. Se usa también con Ada del Pantano. Ellos lo tienen así. Pandora regular, la Pandora curadora. También con Fucsia. Este cosmo está por todos lados. ¿Cómo lo detesto? Pablito. Pablito con Serpe con cuernas. Max Kill. 13.500 de ataque físico. Este Pablo te mata prácticamente lo que sea en un solo tiro. Por acá está Hashun. Super tanque. Este no es un Hashun con curación. Es un Hashun ultra tanque. Mew con Felina. Mew si no ha cambiado. Hay cero variante en Mew. Lune con dientes de dragón. Este es un Lune enfocado. Este es un Lune como medio de ataque. Con canto inframundo. Paraón que no lo utiliza nadie. Pero sí lo tienen equipado. Tal vez simplemente aguantando Cosmos. Yo no creo que sea una unidad que utilicen mucho. Mientras que Shion Si con 80.000 de vida. Narciso me gusta también para reventar. Y aquí llegamos a la fabulosa, grandiosa y molestosa Pandora Comandante. Y aquí me voy a dar el lujo de espiar un poquito el cosmo. No les voy a mostrar la velocidad total. Ellos lo tienen equipado con Iris. Pero sí me voy a dar un paseo por este cosmo. Porque escuché de Anakin que es la portadora de casi todos sus cosmos de triple velocidad. Lo peor es que estos no son todos sus cosmos de triple velocidad. Hay más. Es una de las cuentas más suertudas en este aspecto. Porque tú puedes comprar cosmo con doble. ¿Cierto? De vez en cuando cuando sale el evento de las piedras. Pero no hay absolutamente ninguna manera de garantizar que te salgan cosmos triple. Lo hemos visto con otras cuentas de alto nivel. Como la de Carlos. Como la de Fakir. Que tienen una suerte de perros y no les salen. Estos locos, si no estoy mal, tienen 5 o 6 cosmos de triple velocidad. Tal vez más. Oh my god. Un Iris doble S con triple velocidad. Esto es una obra de arte de los dioses, bro. Porque sea Iris. Además, qué locura. ¿Cuántos teníamos en total entonces? Iris es uno. Este no. Tenemos dos cosmos doble S con triple velocidad. Un S. Tenemos tres doble S con triple velocidad. Y un S con triple velocidad. Qué grosería, baby. Pero con eso terminamos prácticamente las unidades. De aquí en adelante no hay mucho que se use. Shun de cadena está sin cosmos. Yoga ya no se ve mucho. Los Ice Boys tampoco. Yune probablemente sí la tengan equipada. Pero es una unidad que se utiliza específicamente por la velocidad. Con nada del pantano. Y como no les podemos... What the hell es esta Yune con inframundo? Baby, no la están utilizando. Pero no nos podemos ir sin chequear la unidad más fuerte de todo el juego. ¿Ok? Federico González con dientes de dragón. Pero estoy muy decepcionado. Voy a hablar con Anakin. Estoy muy decepcionado de que este pede no esté en seis estrellas. Y listo. Ahí terminamos con las unidades. Ahora vamos a contar un poquito más de la historia que compartió Anakin conmigo. Sus equipos favoritos en este momento. Muchos consisten de Alon. Obviamente es una unidad tan extremadamente fuerte. Esa posibilidad de matar dos unidades de un solo tiro es una locura. También con Orfeo que lo mencionamos cuando estábamos viendo ahí las unidades. El daño que este loco puede hacer con el nivel de cuenta que ellos tienen. Con estos niveles de stats. Realmente no sé cómo uno podría sobrevivir. Algunas de las cuentas que admiran son muchas de acá de la global. GoJuan es gente con la que se han enfrentado muchas veces. Entonces existe ese respeto entre competidores. I am Carlos. GoJuan es Dante. Obviamente del lado de Europa estaban Pirate y Fakir. La mejor calificación para la cuenta acá en la global fue ganar Yamir. Que lo acaban de hacer en el Yamir que acaba de pasar. E internacionalmente fue un segundo lugar con esa super final contra Fakir. Obviamente es una cuenta a la que se le ha invertido una buena cantidad de dinero. Y la respuesta que me dieron es preferimos no pensar en eso. Es algo que sucede mucho a mí. Fakir me dijo exactamente la misma cosa. Es yo prefiero no ver mi historia de Google. Lo que más les frustra a ellos en el juego. Creo que lo compartimos todos los jugadores. Y son los bugs. Son los errores. Pero más específicamente el tiempo que la compañía se demora a veces en arreglar bugs importantes. Algunos de los más famosos recientemente fueron el reset de Artemisa que era una cagada. También que Pandora curaba cuando le daba la gana con Artemisa. Eso nunca tuvo ningún sentido. Y el bugs de los básicos que también nos jodió la vida como una semana entera. Lo que más desean en el juego en este momento es una manera de tener enfrentamientos con otra gente a través de servidores. Ya lo implementaron un poquito con la modalidad de torneos. Pero ellos están totalmente de acuerdo conmigo que esa modalidad toma demasiado tiempo. Uno debería poder abrir una sala, invitar gente y pelear de una. No tener que esperar horas y horas y horas. Eso sería lo primero que cambiarían si pudieran. Poder enfrentarse directamente en un partido amistoso con gente de otros servidores. Su consejo para los jugadores free to play es uno con el que estoy de acuerdo también. Y es paciencia. El juego, como siempre les he dicho, les va a pedir que inviertan una de dos cosas. O van a tener que invertir dinero o van a tener que invertir tiempo. Si quieren llegar a estos niveles van a tener que invertir las dos cosas. Pero, como jugadores free to play, paciencia, organización, estrategia. Pensar bien exactamente dónde van a utilizar sus recursos antes de usarlos. Una persona free to play no puede jugar a lo loco y esperar progresar. Simplemente no se puede. Para los que gastan, su consejo es enfocarse en pabellones. Y nuevamente estoy de acuerdo. Porque sí, el cosmos es excelente. Lo podemos farmear, lo podemos subir. Pero ese cosmos solo aplica a un caballero. Si tenemos un buen set, tenemos un buen caballero. Los templos aplican a todas las unidades que tengamos en nuestra cuenta. El pabellón de aspectos, el pabellón de tesoros, el pabellón de la voluntad de las estrellas. Todo, todo, absolutamente todo te va a ayudar a progresar como parejo. Todas tus unidades al mismo ritmo. Pero listo, ahí terminamos por ahora el análisis este de esta super cuenta conocida como letras chinas. Que ahora se llama Dr. Vader. Vamos a hacer la pelea de siempre. Sé que es la parte que más les gusta verme perder miserablemente. La víctima de hoy va a ser de Conti. O bueno, no sé si víctima porque esta es una cuenta muy muy fuerte también. Y como siempre, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por ganar. También le dije a Anakin que pelee con todo. Como si fuera la final de Javir contra Fakir. Pero le pedí que por favor no utilizar Artemisa Brillo porque ese equipo es una caca. Vamos a ver entonces qué tal nos va contra Dr. Vader. Ahora, yo ya estuve chismoseando los equipos de Conti. Y hay uno que me llamó la atención. Lo voy a tratar de utilizar. Ya está acá grabado. No le voy a decir a Vader cuál es. No le voy a decir a Anakin. Así de pronto lo agarramos de sorpresa. No, este no era. ¿Cuál era? ¿Este? No, no. Este. Este era este. Vamos a ver. No es... Probablemente la voy a cagar. Él me dijo, voy a utilizar el equipo más fuerte que tenemos. Dr. Vader. ¡Ah! Es casi un Mirror. Es casi... No, que Mirror ni que mierda. Tienen a Orfeo. Me van a destruir. Su Pandora es más rápido. Obviamente, esa Pandora la acabamos de ver con 4 Cosmos triple velocidad. Ok. Cero de daño en Mew por la reducción. Él me boborrea a mi cat. ¡Wetcha! Mi equipo se murió casi a la mitad. ¡Ay! Por el daño de Orfeo a la boborrea. ¡Oh my cat! Entonces, boborrear a Canon tiene dos efectos. Primero, que no genera energía. Segundo, que se gasta la energía. Entonces, Pandora ahora no puede hacer un carajo. Y tercera, que aplica daño con ese Orfeo. Que solo tiene una acumulación de la serenata en este momento. Y ya mi equipo está a la mitad. Además, con la anticuración de Orfeo, en lo de Hashu no se activa. ¿Yo por qué estoy silenciando? No puedo utilizar esto. ¡Ey! Esto no es ni siquiera justo, bro. Esto ni siquiera es justo. Puede que sea la derrota más rápida que tengamos en la historia del canal. Aquí a Orfeo le sobra energía para aplicar otra serenata. Y yo creo que va a one-shotear a mi Hashun. Estoy casi seguro que cuando mi Hashun se mueva... Y dar doble turno acá, ¿para qué? Si doy doble turno me muero más rápido. Estoy casi seguro que mi Hashun se va a morir. No, no, no. Sobrevivimos. Todavía se puede, guys. Todavía se puede, ¿ok? Yo voy a ponerle una baba a este man. Aunque creo que cuando se transforme el... Creo que cuando se transforme... Él se deshace la baba. Voy a esconder a Mew. Aunque ni siquiera sé para qué. Y le vamos a dar curación a mi Pandorita. Pero ya sabemos que nos movemos de segundo. Entonces él aquí me puede volver a boborrear. Puede hacerle básico a Shion. Su Alon se transforma. Mucho más rápido que el mío. Porque él sí pudo... Él de doble turno ya ni me acuerdo, bro. Ya ni me acuerdo. Voy a quedar traumatizado. Pandora boborrea a Kanon otra vez. Me gasta la energía. Mi Alon se transforma. Pero ya es demasiado tarde. Otra vez tengo solo... ¡Ay, hijo de su mamá! Oh my God, bro. ¡Qué asco! ¡Qué asco Pandora con... ¡Qué asco Pandora con Orfeo! Le hemos hecho como 100 de daño a Shion. Y todo el resto de su equipo está como nuevo. Voy a intentar esto. Yo voy a intentar este equipo, bro. Esto está una locura. Lo que pasa es que mi Pandora... Bueno, si le pongo todo el mejor cosmo de velocidad... Si yo me transformo, me muero. No importa lo que haga. Me muero igual. ¡Qué mierda de equipo, men! ¡Oh my God! Esto es lo más rápido o lo más humillante... Creo que hemos perdido hasta ahora. Y Pandora lo remata. Bien hecho. Eso fue tan humillante... Que hemos decidido hacer una segunda pelea. A ver si tenemos un poquito más de suerte. ¿Ok? Él va a cambiar de equipo. Yo voy a utilizar otra de las alineaciones... Que Conti tenía aquí guardadas. Y vamos a ver si logramos aunque sea dar pelea. Porque contra ese otro equipo... La verdad que no sé ni cómo gana uno. No sé ni cómo se defiende uno de eso. Él tiene un equipo que parece ser un combo... Y yo voy a tratar de utilizar este... Que es un poco más defensivo. Además creo que con Hypnos... Tal vez le hacemos counter a ese Orfeo. Pero... Con Ichi del otro lado... Lo más probable es que si yo hago un doble turno de Hypnos... Para lograr activar las pesadillas... Me muera inmediatamente. Pero no. El buff va a Cannon, Dragón Marino. Y si él me trianguliza... No, no me puede triangulizar a Hypnos... Porque no le aplicaría daño. Esconde a... Claro, es que ya no lo puedo ni siquiera en pesadillar. Esconde a Lone... Que era el que estaba ahí al lado de Shiryu. Ahora se mueve... Cannon de Géminis... Que no va a aplicar daño. Va a guardar la energía para poder... Activar otra serenata. Y yo no puedo hacer esto. Y ya se movió todo el equipo de él... Y Lunez y Mune a la pesadilla. Oh my god. A ver... El primero que se va a mover en el próximo turno es este. De pronto con un poquito de curación... ¡Oh! No, qué curación, Ron. No hay curación. ¿Por qué? Hoy hice el mismo error en el directo. No se puede utilizar curación contra... Contra Orfeo. Oh my god, man. Ya perdimos. Ya perdimos otra vez. Ya. O sea, ya. Ya no hay absolutamente nada que me pueda salvar la vida. Creo. Orfeo aquí activa otra serenata. Y Atena se mueve dos veces. Y le va a aplicar daño al triángulo dos veces. Eh... Estamos muertísimos. Atena queda al borde. Queda colgando el precipicio. Orfeo activa otra de esas mierdas. Yo voy a proteger a Milo. Ahí generamos un poquito de energía. Voy a cubrir con este man. Y en este caso... No sé qué pasa con la cubrición de la derecha. Pero en el momento en que llegue el turno de Alon morimos. O tal vez sobrevive Milo. A ver. Oh. No se murió. Wey. 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 ¿Cómo así que sale del triángulo? Y después Orfeo le aplica daño. Ey, eso está roto. Eso es un bug. Pero nuevamente hemos perdido de una manera totalmente miserable. Su equipo está totalmente full. ¿Qué pasa si yo escondo a Shun? Vamos a intentar esta estrategia. Yo escondo a Shun. Tengo dos ataques. Si no estoy mal. No sé qué Cosmo tiene equipado. Tiene Kimet. Ok. Entonces no vamos a tener más de dos ataques. Y ya. O sea. ¿Qué falta? Falta que me mate a Shun. Shun se muere solo. La próxima vez que se muera. Que se muera. Que se mueva. Shun se va a morir solito. No tiene ni que hacer nada. Atena se extingue. Se despide del mundo. Luna es de Transformer. Y le puede aplicar daño a los que tengan quemadura. Ahí está un poquito de daño. Con Atena hacemos esto. Pero es totalmente al pedo también. No me voy a gastar la energía. Si hay una esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Él me puede triangulizar a Milo acá. No hay esperanza de nada. Oe Shun. Tú puedes. GG bro. Oh my god. Y listo amigos. Con esas dos derrotas humillantes. Terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias para Anakin. Por tomarse el tiempo. De cuadrar todo esto. Yo sé que uno vive ocupado. Con familia. Con trabajo. Así que de verdad de todo corazón. Se lo agradezco. Darnos este chance. De por fin ver esta cuenta. Super misteriosa. Conocida como Letras Chinas. Vanessa. Que ahora se llama Dr. Vader. Muchas gracias también. Al dueño original de la cuenta. Por haberla subido a este nivel. Y por permitirnos hacer esto. Porque él dio su permiso. Yo aquí me despido por hoy. No estoy seguro. Con que volveremos la otra vez. Después de ver estos niveles tan absurdos. Va a ser difícil igualarlos. Pero alguna locura nos inventaremos. Si no lo han hecho todavía. Por favor recuerden. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Y nos vemos nuevamente muy pronto. Chau.